El programa que pudimos hacer en el tema de Aula Invertida es Iniciativa y Cultura Empresarial. Es una materia de núcleo de formación institucional. Básicamente son tres módulos. El primero es entender el tema del espíritu emprendedor. El segundo es simplemente ver la materialización en algunos proyectos. Y por último es la materialización propia del emprendimiento. Este tercer módulo fue el que procedimos a intervenir, para el cual tuvimos que desarrollar toda una serie de materiales, ver nuevos videos. De hecho, diseñamos unos juegos para ellos. Logramos a través de la plataforma hacer la intervención con ocho grupos, de los cuales, ¿qué vimos en el trabajo con ellos? Es que se les dificulta grandemente hacer las labores fuera de clase. Entonces, digamos que ahí tenemos unos retos. También lo otro es que los estudiantes valoraron mucho el cambio. Primero porque estábamos incluyendo nuevo material, teníamos una serie de videos, teníamos una nueva plataforma. Y lo otro es porque se hizo más ameno, más fácil de acceder a los contenidos. Entonces, creo que ahí el papel de los estudiantes va a ser clave. Y lo otro es que nosotros los profesores cambiemos de paradigma. No sé cuál va a ser más difícil. Creo que va a ser más difícil el de los profesores, que es de los alumnos. Algo que también era muy importante y que valoramos en este trabajo fue todos los equipos allí involucrados. Estoy hablando desde el nuestro como docentes, pero también el apoyo de Proyecto 50, el hecho de tener constante tiempo de asesoría. Y lo otro es la sencillez y la amabilidad que tuvimos en ese acompañamiento y el rigor del mismo. Algo que se hace indispensable en este proceso y que valoramos mucho es el hecho de haber iniciado el proceso de aula invertida e inmediatamente estar pensando en una investigación. ¿Qué investigación se va a hacer para la universidad? ¿Qué investigación vamos a hacer para el grupo? Y francamente esperamos de allí que salgan unas publicaciones alrededor de todo este andamiaje y toda esta experiencia. Y lo otro que se hace importante que todos conozcan es cualquier tiempo aquí va a ser insuficiente. O sea, es porque esto implica un cambio de paradigmas, un cambio de materiales, un cambio de currículos. Y en un solo semestre es difícil hacer los cambios respectivos. Ahora, creo que a medida que vamos avanzando en los pilotos, seguramente se va a lograr una mayor eficiencia, mayores resultados.